Creo que la cuestión de ganar está ya sobreentendida. Evidentemente entendemos que tenemos mucha presión para ganar los partidos, pero yo veo a todo el mundo muy metido. Y dependiendo de la edad que tengan los jugadores, todos son jugadores expertos que ya tuvieron muchísimas experiencias en su carrera. Por lo cual lo que queremos hacer es estar tranquilos para intentar ganar, y por qué tenemos que ganar para pasar la siguiente fase. Evidentemente estamos intentando tener cuidado de los entrenamientos. Incluso el propio staff y los médicos no lo han dicho. Que seguramente cuando haya balones divididos que no vayamos con demasiadas ganas para no lesionar uno al otro. Claro, sería una gran tristeza que un jugador se lesionara por una bola de vida en un entrenamiento. Evidentemente nosotros en el campo no vamos a quitar el pie, pero los entrenamientos sí, que estamos intentando tener un poquito más de cuidado. Estamos procurando hacer eso.